hola qué tal apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook feliz día jueves espero que la estén pasando de lo mejor disfrutando su día al máximo un día soleado hasta con calorcito si no si no me equivoco andamos por los 70 grados pero ese rico ya una buena señal que ya viene bueno primero la primavera luego viene lo bueno del verano y ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de una una pareja de hombres estos dos tipos vivían en new york y resulta ser que estos individuos estaban viajando de un estado a otro y cuando llegaron a carolina del norte particularmente en el condado del nash fueron detenidos por un patrullero lo típico ellos iban manejando con exceso de velocidad el patrullero los paró para dar una multa pero nos notó muy nerviosos y lo notó hasta cierto punto como un precavido de lo que estaba pasando entonces lo que hizo el patrullero fue indagar más a fondo revisar les pidió consentimiento para que le permitieran ver su auto y ellos muy cordialmente muy amablemente hasta cierto punto como como considerados no ellos educados le dieron la oportunidad sorpresa llamaron un perro de la unidad canina y el can descubrió que en una bocina portátil un altavoz de estos de bluetooth speaker que le llaman ahí llevaban una bolsa con droga y una bolsa con efectivo 62 mil dólares exactamente 62 mil dólares producto de el narcotráfico ambos fueron acusados de droga de narcotráfico de tráfico de drogas estos individuos pues uno de ellos ya tenía una orden de aprehensión también lo cual lo complicó todo pero bueno estos individuos uno de ellos salió confianza el otro sigue preso en la cárcel del condado de ahí de y pues obviamente con el peor de los delitos que es tráfico de drogas eso es grave eso es serio así que bueno mi gente esa es mi crónica de hoy voy a tener que manejar un ratito cuídense mucho su amigo su reportero mario de barra recuerde lo vio primero aquí por favor compartan este vídeo y aquí está el enlace con la fotito de este individuo y aquí está el enlace con la fotito de este individuo y aquí está el enlace con la fotito de este individuo